www.sdc.com.ar que esa época no podría conseguir bien durante el año pensando en aquel suceso con nosotros. ¿Y cómo se siente el pelear en un lugar ya en el país? No, no, genial, he tenido la posibilidad de pelear otra vez aquí, ya que me siento genial. Siento el calor de los latinos, los boricuas, los mexicanos, los cubanos también. Mucho sabor latino se respira aquí. Nada, me siento como estar en Miami. Me siento de lo mejor, con toda mi gente y eso con toda mi gente a que el viernes vayan para allá y de todos los latinos ahí positoriando y apoyando al sur. Me siento genial aquí. No es la primera vez que he estado en Barclays, pero siempre he estado ahí. Se puede ver el latino hit, con los boricuas, los cubanos, los mexicanos. Todas las personas vienen y me apoyan. Así que, me encanta y aprecio eso, que es como en Miami, realmente. Así que, me espero que esté en Barclays. El componente es, ¿sabes? El joven, ha ganado 15 peleas y de esas 15 peleas, 15 matados. ¿Cuál es su estrategia para este tipo de competencia? No, a pelear a mi experiencia, ¿no? A mi experiencia. Y también, he fortalecido mucho los puntos físicos, ¿no? Porque es un peleado físico que le gusta, que le gusta de expresión. Y nada, hemos tomado cartas en el asunto y motivado, ¿no? Porque creo que él es uno de las futuras de los players que han contendido hacer. Y eso me motiva mucho. Y estoy más que motivado, porque sé que es un rival y una pelea grande y fuerte. Motivación es at an all-time high. I know there's a future star and there's a part of the opponent, but I focus on two things in order to be successful. It's very nice. First of all, my experience. That's going to be a factor, I'm sure. The second one is the endurance. The way that I can accomplish my principles. Those are going to be the two principles. ¿Cómo se siente ser un campeón cubano representando a tu país? Usted sabe que tenemos aquí la ciudad de Cuba y la dinara. ¿Cómo estás ahí encima? No, no, es una responsabilidad grande la que tenemos, una presión doble que se siente, ¿no? Porque no solo estoy peleando por mí, sino también por los pueblos, mis hermanos oprimidos que están dentro de la isla. Y nada, cada vez que subo al ritmo pienso en todo ello, en todo lo que pasa, en todo los problemas internos que pasan dentro de la isla. Y eso, de cierta forma, nos afecta. Por algo estoy aquí en esta gran nación, que debo de resaltar eso, que nos ha abierto las puertas, no solo a los cubanos, muchos países que han tenido problemas en situaciones internas. Y este país lo ha recibido con los brazos abiertos. Y por nada, no tengo palabras para escribirte lo agradecido que estoy en este país. Y nada, siempre que yo subo arriba del ring, siento que estoy representando a cada uno de los cubanos oprimidos dentro de la isla. No tengo palabras para describir cómo esto es una responsabilidad para mí, porque no fight solo por mí, no fight solo por mí. Yo fight por los cubanos de todos los cubanos. Y este país ha sido genial para mí, para abrir los cubanos, no solo por los cubanos, pero por los cubanos de todos los cubanos. Y estoy agradecido por que he conseguido lograr mi sueño en Estados Unidos. Y finalmente, ¿qué tú quieres declarar cuando tú ganes este sábado? Que esta victoria va para todos los presos políticos, para todos, para la libertad del pueblo de Cuba, como por una cubanillo. Yo quiero dedicarle esta victoria a todos esos agentes que están oprimidos, a todos esos problemas que están pasando dentro de mi isla, a todos esos agentes que están oprimidos, a todos esos depresores. Que nada, siempre hay... Yo tengo la esperanza de que algún día tenga que llegar el cambio para ellos. Y yo creo que por eso, están muy agradecidos, a todos los políticos que están confrontando, a todos los que están oprimidos, y a todos los que están oprimidos. Yo creo que algún día las cosas pueden cambiar, y a todos ellos se van a ver con el tiempo en losействos de la pandemia. Gracias. ¿Hablas de los cambios que quieren ver en Cuba. ¿Qué piensas del bloqueo, como tienes un mensaje para el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué piensas del bloqueo? No, creo que el bloqueo, antes cuando yo vivía, estaba dentro allá, en el régimen. Siempre nací, siempre me aborfinaron y crecí pensando que lo mejor le daban, siempre no hacía que los vecinos del norte, pero al llegar aquí me daban cuenta muchas cosas. Creo que el bloqueo es argumentar que un cuento que no tienen inventado a los cubanos dentro de la isla, para tenernos así como ellos quieren, tenernos doblegados con la mabeza agachada. Creo que Estados Unidos sí ha tomado pura medida de eso, pero eso nos quita que sea el culpable mayor de todos los sucesos. Y el fracaso del comunismo, yo creo que no es culpa de los americanos. La pregunta es, ¿qué piensas de la manera de que los cubanos se encuentran en los cubanos? Gracias por decir que, ¿sabes, los americanos se culparon por los cubanos, por la forma de comunismo y la forma de que los cubanos se encuentran en Cuba? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!